Plaza San Martín, San Nicolás de los Arroyos. Una linda plaza para visitar, para caminar, para pasar en familia. Plaza San Martín. Y acá tenemos el Centro de Estudio de la UTN, Universidad Tecnológica de San Nicolás. Seguimos recorriendo. Un poco la zona esta de San Nicolás. Lindo lugar. Para visitar, ¿no? Linda zona de San Nicolás. Para visitar y recorrer San Nicolás. Santa de Estudio de la Universidad de San Nicolás. Gracias.